Hoy paso a contarles un poco de los productos que tenemos para impermeabilizar todo lo que son terrazas transitables y no transitables. Sabemos que hay una gran familia de productos al agua, que son los techados o membranas líquidas. Existen las membranas líquidas acrílicas, existen las membranas poliuretánicas que vienen en diferentes colores. Esos son productos de una aplicación no muy compleja, pero siempre hay que tener cierto cuidado con el grado de humedad, con el punto de rocío, con la lluvia. En el invierno, que a veces se complica un poco más porque los tiempos son cortos, por el tema del trabajo, que uno tiene que dar dos o tres manos para lograr un kilo, kilo y medio por metro cuadrado. Entonces, la opción que tenemos en todos nuestros locales son las membranas asfálticas. Las membranas asfálticas tienen mucho tiempo en el mercado, nosotros las trabajamos hace más de 40 años y realmente es un producto que funciona muy bien. Funciona muy bien cuando el producto es complicado aplicar una membrana líquida porque el tiempo no nos deja, porque tenemos la lluvia que puede barrer el producto, como decíamos, el punto de rocío también, que a veces corta el frague de las membranas líquidas y en algunos casos puede caer una pequeña lluvia y lavarlas o generar que se ampollen por humedades que hay en la loza, en la carpeta o en algún tipo de piso existente en cualquier terraza transitable o no transitable. Entonces, las membranas asfálticas, sencillamente, teniendo unos días favorables, puede dar la imprimación asfáltica que se tiene que dar antes de colocar cualquiera de las membranas asfálticas que se colocan mediante el flameo de la membrana. Normalmente, la membrana viene con aluminio, que es la que todos conocemos y hoy los aluminios también vienen color, para que sepan. Vienen color gris, rojo y verde. Bueno, siempre la membrana se flamea de la parte de atrás, o sea, de la parte negra donde está el asfalto, es donde se calienta, se empieza a poner brillosa y se pega sobre la superficie que ya tiene la imprimación asfáltica dada. Eso con todos los casos de las membranas que son flameables, o sea que le damos calor mediante llama. Después, hay membranas para diferentes tipos de superficies, como por ejemplo, si necesitamos un lugar que va a ser transitado porque se sube a tender la ropa o hay algún tipo de artefacto para reparar o hacer mantenimiento, se pueden generar caminos o superficies completas con la membrana geotextil, que es la membrana resistente al tránsito y al impacto. Cosa que las membranas de aluminio no son transitables, simplemente son muy durables, totalmente impermeables, pero no podemos andar caminando arriba porque el aluminio se puede terminar rajando. Entonces, les repaso. Las membranas aluminizadas hoy vienen también en colores, como les contaba, rojo, verde y blanco, en diferentes quilajes. El quilaje determina más o menos el espesor que uno necesita de la membrana. Eso es muy importante. A saberlo, nosotros brindamos un buen asesoramiento con los productos para que después no se preste a confusión, porque a veces la membrana, muy nombrada número 4, piensan que es de 4 milímetros, y el 4 milímetros ya no están dando mucho, digamos, en el mercado, están dando las membranas por kilo. Entonces, es importante saber a la hora de colocar una membrana qué estamos comprando. Y la membrana geotextil, que le nombraba recién, es la membrana que una vez que se coloca, igual que todas las membranas, dando la imprimación y después flameándola por la parte de atrás, tenemos la parte de geotextil, que es una manta blanca, un velo blanco, que se suele ver en la membrana, y a veces está embebido en asfalto, entonces a veces no se ve totalmente blanco, para después darle dos a tres manos de un techado que puede ser rojo, verde o blanco. También hay gris. ¿Para qué? Para proteger el geotextil y darle otra estética a la terraza. Queda totalmente bien. Las uniones normalmente de la membrana transitable tienen que ser pintadas y se le pone una venda, la venda elástica. Cuando uno le da la mano de pintura, pone la venda y después terminamos dándole las manos subsiguientes para que quede todo uniforme. Eso es lo que es membrana transitable. Y después tenemos membranas bajo carpetas, que son las que se ponen debajo de las carpetas para después hacer una colocación de cerámico, que son las membranas sin aluminio. Como por ejemplo podemos ver acá que las dos caras son asfalto. Y al medio traen un nylon central reforzado, al igual que las membranas aluminizadas, para tener la resistencia. Pero vienen así para después poder hacer la carpeta arriba y hacer una colocación. Y después tenemos una membrana que es una membrana autoadhesiva, que viene en versiones de 10 centímetros de ancho, 15, 20 y 25 centímetros de ancho. ¿Para qué? Para hacer alguna reparación de alguna canaleta o algún parche inmediato que se tenga que hacer previo a la lluvia. La membrana también está viniendo la Mega Fácil, que trae las medidas de las membranas asfálticas, que siempre es de un metro de ancho, por 10 de largo. Viene autoadhesiva, la versión de la membrana. La membrana autoadhesiva, como les explicaba, tenemos la cara con el aluminio hacia arriba y después de la parte de atrás se despega y tenemos el asfalto adhesivo. Directamente lo colocamos sobre la imprimación asfáltica. Es algo realmente muy bueno, muy rápido, dependiendo el tipo de trabajo que haya que hacer y es para tenerla en cuenta realmente, porque ante una tormenta que se venga podemos hacer una reparación inmediata con una membrana que sería autoadhesiva y no poner una membrana líquida, que en muchos casos la gente lo pone, comete el error de ponerla y cuando viene el agua lo termina lavando porque el lapso de secado que necesita o de curado la membrana líquida, sea poliuretánica o membrana en pasta, no termina de secar y cuando viene el agua la termina barriendo por completo. O sea que por eso es una muy buena opción la mega fácil a tener en cuenta. Los invito a que pasen por nuestras cuatro sucursales Juan Bejusto y San Luis, Belgrano Funes, Constitución 5600 y Victoriano Montes 2060 para poder brindarle todo este asesoramiento sobre las membranas asfálticas. Juan Bejusto y San Luis, Juan Bejusto y San Luis Juan Bejusto y San Luis